Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un tiempo a centrar el cofí. Y hoy toca lunes de Creepypasta. En este caso vamos a analizar fotos de fantasmas. Como todos sabréis, hoy en día por Internet circulan muchísimas imágenes en las que supuestamente aparecen fantasmas, ¿vale? Sí, tío, truco. ¿De verdad? Tela. Joder. Entonces nosotros en este vídeo os hemos traído una serie de fotografías que no se sabe si son verdaderas, falsas, que dan mal rollo, que ni siquiera uno mismo dice eso, un montaje y ya está. Y que tienen cierta historia detrás. Claro, a día de hoy el 80% de las fotografías que veis de fantasmas en verdad son truscajes de fotos. ¿Vale? Simplemente superposiciones, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, empiezan a surgir dudas cuando la foto es un poco más antigua, que es donde quizás la veracidad está más comprobada. La familia Cooper, que era una familia común baja supongo, se mudó a una casa y tomaron y dicen, empezaron a hacer fotos de las familias, típicas fotos familiares de blanco y negro que todas las familias antiguas se han sacado, ¿vale? Entonces al revelar una de ellas, ojito, revelar, recordad, no era digital sino era de carrete, se encontraron con esta foto. Como podéis ver, a la izquierda de la familia se ve como una mujer colgando del techo completamente. No se aprecia el rostro ni nada, pero ahí está. Muchos dirán que es Photoshop. Tiene toda la pinta también de que es Photoshop, pero por lo visto se han hecho incluso entrevistas a la familia que dijo que no se había tocado esa imagen, no se había trucado. De hecho se mudaron de esa casa. Aquí entramos con uno de los efectos que se pueden provocar, ¿vale? Que es la superposición de negativos. Es posible que en otra imagen, ¿vale? Saliese una mujer o lo que sea o algo así. Entonces un negativo con el otro se superponesen a la hora de revelarlo y se filtrase esta imagen que en verdad pertenece a otra foto. Hay cosas también que nos dan un poco extrañas, que es el encuadre. Porque si os fijáis, hay como un hueco en el lateral para el fantasma. No es lo típico que salga. Dices, coche, te haces una foto y todo, voy a hacer a mi familia aquí super bien y voy a dejar este hueco para que no se vea nada. Son cositas así que quizá chocan un poquitín. Vamos ahora con una de las fotos quizá más famosas de lo que es toda la parte parapsicóloga de las fotos, ¿vale? Sí, la vaya a conocer seguro. Sí, todo esto se relaciona con la señora Mabel Chimery, que tras visitar a su madre en el cementerio, le hizo una foto a su marido en el coche. Sin más, entró en el coche para allá y para acá. ¿Qué pasa? Que la foto es esta. Si os fijáis, detrás se ve obviamente lo que es la silueta de una mujer anciana que además se identifica como la madre de esta señora, de Mabel Chimery. Cuando la vio, se identifica a Hoshishi, es mi madre. Sí, lo mismo. En ese momento no habían visto nada, ¿vale? Eso se vio después en el revelado, que también es una de las cosas que sucede mucho. Aquí entramos en el mundo de la conversión de todo a ser humano. Que es que si tú ves dos puntos y una línea, lo identificas como una cara, ¿vale? Entonces tú puedes ver cara desde en enchufes, desde no sé dónde, vas viendo caras por todo sitio. Entonces, realmente el ser humano tiene en su cerebro identificar cara fácilmente para reconocer a la gente sin mucho problema. Y lo que se dice es que en esta foto una mezcla, un par de reflejos malintencionados y ya lo que es la mente, hacen que ahí se vea una cara, pero que realmente eso no es más que producto de una serie de sombras y de una serie de coincidencias. En 1941, en Canadá, se tomó una de las fotografías más polémicas, que de hecho incluso en este canal le hemos hablado en alguna ocasión, pero hemos visto conveniente recordarla, que luego se llamó El viajero en el tiempo. Recordad, en 1941, entonces toda la gente iba con los autos de la época en Canadá, etc. Y de repente en la foto apareció este señor. Aquí lo tenéis que es una persona que va vestida completamente actual. De hecho tenía gafas de sol, un chaleco, se decía que tenía reloj, no se ve bien, etc. Entonces esto lo que da a entender es que esa persona no coincidía para nada con el ambiente de la época. Por lo que se dice que a partir de ahí se le dijeron que había viaje en el tiempo. Aquí hay gente que dice, que también lo comentamos en el otro vídeo, que ha sido una serie de coincidencias. Que hay modelos de gafas que realmente visto así parece que son modernas, pero son antiguas. Hay modelos de chaqueta que parece que son modernos, pero en verdad son antiguos. No sé cuánto, ahora como se llama lo vintage, también se identifica mucho. Me saca demasiado, tío, tiene un conjunto entero. A mí esta foto me da que pensar, ¿eh? Sí, 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 es como un poco rara, como un poco curiosa. Ahora vamos con esta foto que diréis, aquí no se ve nada. ¡No se ve! ¡No se ve! Esta foto dice, ¿vale? No está confirmado por la NASA, que la sacaron los tripulantes del Apolo 17 cuando estuvieron en la Luna. Que hicieron unas cuantas fotos y sacaron una foto en la que se aprecia completamente una pirámide. No se sabe si es una pirámide, pero una forma geométrica que es imposible que se hiciese sin ninguna mano, sin ningún trabajo. Vamos, eso ha tenido que haber alguien haciéndola tan perfecta. Da muy mal rollo, pero aquí ya entran los problemas. La NASA no lo ha confirmado. Entonces, realmente cualquiera con un nivel, con el grado medio de Photoshop, puede hacer un montaje y puede distorsionar la imagen. Entonces, claro, no se le puede dar toda la veracidad, una pena, porque si llega la NASA y te enseña y dice, sí, esta foto la vamos a sacar. Te cagas. Te cagas. En 1997, un señor llamado Denise Russell fotografió a su abuela. Años más tarde, junto con su abuela, empezaron a recordar lo típico que enseñaron. ¡Ay, mi nieto, el álbum de fotos! Bien, pues vieron esa foto. Y lo que descubrieron es que justo detrás de ella se ve perfectamente la cara de una persona adulta, un hombre adulto mayor. Y la abuela, efectivamente, lo identificó como su marido. ¿Qué pasa? Que el marido había muerto unos siete años antes. Ahí no queda la cosa, sino que, bueno, que se hizo el bombo, etcétera, esta foto es súper famosa. Y que luego Denise también se le ha enseñado a sus colegas, ¿no? Mira qué fuerte que sale mi abuelo, que ha muerto todo el rey. Y dice, oye, ¿no ves nada raro en la foto aparte de tu abuelo? Se quedaron súper pillados. Y si veis la foto en la parte de los árboles, también se ve una cara mucho más fantasmagórica, que no son capaces de ponerle identificación, ¿vale? Yo creo que es la abuela que chochea. Y realmente esa foto se la hizo antes. Puede ser. No sé, es que esta la vuelve como, ¡eh! Y justo atrás, es más pequeñito, está ahí, no sé. Se ve tan líquido que suena a montaje, pero esta si la buscáis por internet incluso, hay mogollonazo de polémica y todavía ni siquiera el rollo de los de corto milenio le han conseguido dar una explicación, ¿verdad? Vamos a hablar con una foto muy curiosa. Estamos hablando de esta foto. Esta es una foto que se hizo a un soldado británico, bueno, a un grupo de soldados británicos, antes de ir a la guerra. Entonces, pues salían todos formados, salían estos. Entonces, si os fijáis, arriba en la última fila se puede ver ampliado que detrás de uno de los soldados hay una silueta de otro soldado. Esta foto es muy curiosa porque es de las pocas de todas estas que es oficial, que salió en periódicos, que está el registro. O sea, no ha sido trucada porque en aquellos tiempos esas tienen los negativos. El gobierno y no se va a poner a trucar la foto del gobierno, no tiene sentido. Se dice que era un paracaidista que murió semanas antes, se dice que no sé qué, se dice que no sé cuánto. Es muy extraña porque eso, aquí seguro que no hay ningún tipo de retoque. Vamos con una de las fotos que a mí más mal rollo me dan y vamos a hablar de Amityville. Rápidamente, para aquellos que no sabéis qué es Amityville, era una casa en la que fue una familia y el marido se le empezó a ir la olla y los asesinó a todos con una escopeta. Y luego se suicidó él. ¿Qué pasa? Que esa casa se ha quedado como muy encantada, tiene mucho misterio. De hecho, la familia Warren, expediente Warren, era una pareja de parapsicólogos que fueron a investigar que había pasado, les encontraban algo, etc. En el año 1976 fueron a la casa y estuvieron investigándola y dejaron una cámara que hacía fotografía automática. Como veis en la primera foto que se captó, sale Ed Warren, que está por ahí en su puta abuela con su bata investigando, no hay nada más en la foto. La siguiente foto en la escalera se nota algo, ¿vale? Que hay algo y cuando amplías esa serie de fotos lo que veis es esto, que es un niño, que se aprecia completamente con un niño y con los ojos muy iluminados. Las teorías de esto decían que era uno de los hijos de la familia de Amityville, ¿vale? Que murieron. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente que ha ido, e incluso los propios Warren, dijeron que no es niño, sino que es un demonio que cambia de forma. Según la gente que vaya, es un demonio con capiacara, el más serio de los puros tiros, juego de tronos, ¿vale? Que va acojonando a la gente y que es un ser muy malo. Esta casa es uno de los sitios más encantados del mundo, porque la gente allí no dura. No aguanta. No se sabe si por ya histeria colectiva, por todo este rollo, pero vamos, por ejemplo, abrieron un museo, ¿vale? En los 90 abrieron, lo dejaron ya que no podían venderla, la dejaron con un museo y es que el museo tuvo que cerrar también. O sea, es un sitio bastante complejo y quizá para que se hable algo así. A mí esta de la foto que más mal rollo me da, tío. Vamos también a una de las fotos aterradoras, tío. Para mí esto me da muy mal rollo. Es una foto asiática, ¿vale? De hecho sale incluso en películas como Shattered, que de hecho recomiendo esa película por todo este rollo que trata de sobrefotos de fantasmas. Como comentaremos en el vídeo de mañana. Tailandesa, ¿vale? Tailandesa, no la versión americana. La foto que vamos a hablar es una que a mí me da muchísimo mal rollo. Una foto asiática en la que se ve un grupo de niños, ¿vale? Que bien, que farti, que no sé qué. Y de repente se ve detrás de uno de los niños una mano, ¿vale? Vale. Vale, la cosa es que la mano es el doble de larga, ¿vale? La puta mano de Javier Botel. Aquí la tenéis. Supuestamente esta foto no ha sido trucada. Supuestamente esta foto no tiene ninguna explicación. Y es una de las fotos más escalofriantes asiáticas que hay hasta la fecha, ¿vale? Como veis la mano es larguísima. No tiene sentido ninguno en una superposición de dos manos o que se hayan puesto de tal forma que la perspectiva da ya eso. No, es una mano gigante. Y ahora vamos a hablar por último de las luminarias. Sí. Os explico. Las luminarias son fotos como esta o como esta en las que se ve un golpe de luz y tú para hacer una foto, ¿vale? Requieres que la luz rebote en un cuerpo físico y le llegue a la cámara. Con lo cual, todas las fotos que castan a fantasmas me resultan súper extraños porque allí no hay nadie. Entonces es imposible que la luz rebote y les llegue. Es como mucho más teatrero. Sí, está también la teoría de la materia del alma, etcétera, pero... Entonces me parece mucho más probable que de verdad estas fotos estén castando a fantasmas. ¿Por qué? Porque estas fotos que os he enseñado antes sí que no tienen ningún tipo de explicación porque se han hecho en sitios en los que es imposible que saliese un haz de luz. Y ese haz de luz está ahí. Entonces me parece mucho más probable que la cámara deteste algún tipo de frecuencia, algún tipo de ondas que sean las que provoquen los espíritus y que sean las que distorsionen la imagen y simplemente te generen un punto blanco. Claro. En vez de que salga una imagen completamente... En vez de que salga un tío diciéndote hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Me parece mucho más probable porque yo creo que los fantasmas son una especie de ente o algo así. Entonces, claro, estas fotos y sobre todo por lo extraño de decir, es imposible que aparezca ahí. En fin, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que las fotos hayan dado bastante mal rollo. Yo sigo diciendo que yo sí creo en los espíritus, en fantasmas, etcétera. No sé hasta qué punto me creo esta foto o no, pero bueno. Es mi teoría, es la teoría de Germán y será vuestra teoría. Así que espero que os hayan gustado mucho y nos vemos mañana con otro vídeo. Que les agradezco y todo. Adiós. A ver, la mayoría, por no decir el 99%, son falsas. La mayoría, el 99% son sinónimos, si hubiesen dicho el 100%. Da igual, sí, sí, que por favor. Son falsas.